nada muchas gracias como os decía y como decía Pascual pues tenemos tengo nada 20 minutillos para contaros una cosa que me parece súper importante para todos los que os estáis dedicando a temas ágiles vale porque produce mucho regemón en la fuerza mucha tristeza mucha frustración y similar y quiero que llevéis dos ideas vale la primera es que bajo la un la palabra ágil que todos habláis todos hablamos todos hemos dicho y todos diremos vale una única palabra cada uno cada equipo que la organización cada empresa interpreta una cosa diferente y eso tenéis que tenerlo en mente cuando estéis haciendo cosas en agilidad transformando en mindset ágil siendo ágil como cada uno quiera decirlo esa es la primera idea que quiero que os llevéis y la segunda idea que quiero que os quede súper clara es que la agilidad la agilidad ha evolucionado es muy antigua hay agilidad oscura hay agilidad viejuna hay agilidad de hace mucho tiempo y no todas las agilidades son iguales entonces bajo la misma interpretación vamos a encontrar muchas diferentes visiones de lo que estamos hablando vale y esas son las dos ideas que los poquitos minutos que tengo quiero que os quedéis más allá de todos los detalles que os lo puedo contar en otro foro que os dejaré al final por si queréis ver más cosas y similar vale yo me presento súper rápido para los que no me conozcáis yo sé que hay muchos rebeldes ágiles por ahí que me conocen pero para los que no me conozcáis bueno pues yo soy soy informático tengo un doctorado en un postdoctorado en investigación por la carne y gemelo en el 2011 en una universidad de eeuu y tengo un doctorado en informática también soy ingeniero informática primero la promoción y similar en lo que es investigación para los que seáis friki de la investigación y el resto no vais a enterar mucho pues bueno tengo ahí como 14 libros 8 de ellos son sobre agilidad más de 200 publicaciones en revistas de investigación algunos de ellos con jcr revistas indexadas que algunos son también tengo un blog por ahí que seguro que algunos suena que tiene más de 2.300 posts con más de 10 años donde he compartido desde hace muchísimo tiempo más de 10 años un montón de cosas free siempre para difundir el conocimiento buenas prácticas y similar y en lo que refiere a experiencia profesional llevo trabajando en empresas desde el 2001 más o menos y he trabajado para más de 90 empresas en casi todos los sectores en pequeñas empresas grandes y similar y ahora trabajo mucho con la con 233 grado de TI que es una empresa además parte de una comunidad vale os quería poner un poco en contexto vale y en agilidad empecé en el 2001 vale y empecé de verdad en el 2001 porque además es que tengo datos de que empecé en el 2001 que luego los cuento vale pero antes quería que porque yo empecé en el 2001 porque el manifiesto como todos sabéis es del 2001 porque los que sabéis cosas de agilidad y estáis ahí al 2001 os ha venido a la cabeza firma del manifiesto ágil vale pero quiero que os hais lees de la firma del manifiesto ágil y penséis en el 2001 que pasó en el 2001 os habrá venido a la cabeza el 11s los atentados contra las torres gemelas y similar pero fijaos más cosas que pasaron en el 2001 en el 2001 aparece una cosa que mucha de la gente muchos los alumnos míos porque yo también soy profe en una universidad que en la rey juan carlos no conocieron y es el ipod vale el ipod una cosa que cargaban se cargaban unos ficheros que ya no existen o si existen nadie los usa que son los mp3 vale y en el 2001 en el dominio está en la primera película película de harry potter fijaos ese era harry potter que ahora este es harry potter ahora fijaos la wikipedia hasta mitad del 2001 no había wikipedia fijaos lo que estamos hablando perspectiva fijaos lo que estamos hablando vale más cosas esto bueno esto es súper importante no esta foto súper vintage retro es porque en el 2001 que es lo que más nos debería venir en la cabeza en el contexto en el que estamos en el año en el que sale el ipod en el año que la primera peli de harry potter en el año de todas esas cosas tan antiguas y viejunas se firma una cosa que es el manifiesto ágil esa es una foto original de la firma del manifiesto ágil que da origen a todo esto y que ya venía de muchos años atrás de cosas de los 80 y de los 90 vale en ese año como os contaba incluso yo fijaos con esa cara de atontado que tengo en esa foto llevaba hasta corbata vale es la primera vez que yo voy a una conferencia sobre agilidad de hecho tengo las actas las tengo aquí fijaos esto es un documento histórico que yo cuando si algún día no estoy lo cederé a la comunidad o a mis hijos o algo así y fue casual vale porque igual que en el 2001 se firma el manifiesto ágil y es la primera vez que le llamamos a esa otra manera de hacer las cosas que nace como réplica o contrarréplica al modelo más tradicional oscuro de la gestión industrial aplicado al mundo del desarrollo software y que no funcionaba en ese 2001 se le pone el nombre las ideas venían de mucho antes yo estaba allí casualmente en la primera conferencia en la que hubo charlas bajo el nombre ya de agilidad y yo estuve porque estaba presentando un paper que no tenía obviamente nada que ver con agilidad era de orientación a objetos en mi tesis doctoral vale estamos hablando de hace 20 años vale fijaos una cosa antes una cosita hace bien cuando se firma el manifiesto ágil no es porque porque penséis es que hay gente que ya hay gente que no vivió esto pero el netflix no estaba en españa vale kaylor ren gracias a dios no existía cuando se firmara el manifiesto ágil el iphone no existía tampoco vale los avengers no existían vale no existían ni los avengers ni la ni la primera película del capitán américa ni ni miró existían y todo ese tipo de cosas estamos hablando de una cosa de hace 20 años que por razones obvias ha tenido que evolucionar vale es súper importante y ha sido súper significativo y sigue haciendo su papel a día de hoy la agilidad bien entendida como algo que nació para luchar contra el lado oscuro de lo que imperaba y sigue imperando pero no con la misma fuerza pero con muchísima fuerza antes y era la el llevar los modelos de gestión de proyectos tradicional e industriales a algo intelectual de trabajo en grupo no físico como era donde se origina todo esto el mundo del desarrollo software vale pero si es si bien esa lucha no no ha terminado porque el mal nunca termina el lado oscuro sigue siendo existiendo también quiero contaros y advertiros de que ese lado oscuro también ha evolucionado y por eso decía igual que en star wars estaba primero el imperio luego la primera orden pues igual nos pasa a nosotros y quiero que entendáis muy bien esas dos cosas y esas dos ideas que os dejaba al principio bajo la palabra agilidad hay muchas interpretaciones diferentes para una única palabra cuando dos empresas dicen que son ágiles no están entendiendo lo mismo incluso cuando lo hacen dos equipos y la agilidad ha ido evolucionando e incluso el lado oscuro para el que nace o que contrarresta la agilidad también ha ido evolucionando vale y de hecho hoy los vais a encontrar que convivimos con muchas agilidades diferentes y es necesario que sólo entendáis vale y que bajo esa única palabra llamada ágil vais a encontrar decenas de interpretaciones diferentes que cada uno tiene en su mente y que todos le ponemos la única famosa de moda a punto de desaparecer de extinguirse destruida casi por los malos usos que tiene llamada palabra agilidad vale de hecho eso es lo que en mi opinión está generando más frustración porque encontraremos gente que dirá la agilidad no funciona la agilidad es lo de siempre la agilidad es lo casposo viejuno de siempre que ahora han puesto el nombre y ya realmente es así pero porque además cada uno en cada organización en cada sitio tiene en su cabeza un concepto diferente que encima ha evolucionado o sea que incluso aún siendo agilidad pura la agilidad pura hace 20 años no la misma que la de hoy vale y quería intentar que entendieseis esto haciéndose una clasificación en en como yo lo veo en tres maneras diferentes o tres clasificaciones diferentes en las que podemos ver diferentes agilidades la primera es según la evolución en el sentido de que hay prácticas viejunas de hace 20 años que no obtienen aplicación a día de hoy pero las vais a ver en sitios que la siguen aplicando con lo cual pues es igual lo vintage sabéis que lo vintage se lleva pues igual no es como el que lleva un coche antiguo pues hay coches modernos pero hay gente que le gusta llevar coches antiguos vale también veréis que hay agilidades diferentes según la el mindset que tenga cada uno cada líder de de implantación ágil cada líder de transformación ágil cada equipo encontraremos diferentes agilidades e incluso encontraremos diferentes agilidades según la estrategia que cada uno cada uno cada líder organización cada etcétera lleve a la hora de implantar esa agilidad que tiene en la cabeza con lo cual aquello que os decía de una única palabra para algo tan heterogéneo rico y amplio como lo que tenemos hoy es muy potente pero algunas veces es muy frustrante si no se entiende e incluso puede llegar a desmotivaciones y penas de tristezas o malas interpretaciones vale entonces como no tengo mucho tiempo tenemos poquito voy a intentar que por lo menos estas ideas os queden claras para si alguien está por ahí escuchando y le puedo ayudar a que se motive con esto si es que está desmotivado pues bien habrá venido esta charla vale fijaos en lo que refiere a la primero que os decía la evolución fijaos ahora hay gente que ha descubierto que la agilidad ha evolucionado o hay gente que escribe hay un post por ahí de la agilidad muerto pero como que esto lleva dándose vueltas vamos a ver desde el 2007 eso está por ahí escrito yo tengo un post del 2012 que ya yo me tardé en escribirlo porque ya en el 2007 hubo y existe por ahí de hecho abajo se deja la referencia y si es muy largo para que lo escribáis ahora me escribís por linkedin y os lo paso los enlaces de hecho subiré la presentación a linkedin a mi linkedin pues ya en el 2007 ya en el 2007 estamos hablando seis años después de la firma del manifiesto ya hubo un grupo de gente potente que dijo que la agilidad había evolucionado y que había que cambiarla y que incluso había muerto y que había que rehacerla y empezaron a hablar del posagilismo y en el 2015 que parece que hay gente que ha descubierto esto ahora esto concretamente que os voy a contar el 2015 vale una persona que firma el manifiesto ágil que david thomas escribe que hay que cambiar que esto está muerto que lo tenemos mal y tal y en ese mismo año que es el 2015 alistecobur dice esto hay que refundarlo alistecobur es otro de los firmantes del manifiesto ágil y crea lo que se llama el corazón de la agilidad que en el 2018 un tipo que se llama Joshua Kerieski escribe el modern agile hablando también de que la agilidad hay que remasterizarla y en el 2019 esto es una autocita ya lo había contado yo en un post que se llama la agilidad viejuna y tal que lo podéis encontrar por ahí y en el 2020 incluso podemos encontrar que ya hay una propuesta varias propuestas formales fuertes hablando de un del rethinking ágil o la nueva agilidad o cambiando la agilidad o sea que fijaos que cada uno incluso podemos habernos quedado en la agilidad del 2001 o la del 2007 o la del 2015 o la del 2014 o la del 2020 o 2021 y eso lo vamos a encontrar hoy bajo la misma palabra ágil y tenéis que tenerlo claro yo hace poquito contribuimos incluso a lo que es en un grupo que tenemos en telegram que os dejo ahí el enlace y si alguien no quiere copiarlo obviamente que puede ser complicado hacerlo que ahora mismo en directo pues que me pase un mensaje mensaje en linkedin yo le paso el enlace creamos un grupo en telegram para colaborar en español en lo que es las propuestas principalmente el ágil 2 que proponían una nueva agilidad de hecho yo hice una entrevista en el canal de youtube a clipberg que es uno de los líderes del ágil 2 una de las propuestas de las varias que hay pensando sobre una nueva agilidad o que la agilidad esta de cuando no había ipod o de cuando sale el ipod pues ha tenido que evolucionar o razonablemente parece que ha evolucionado vale y de hecho sintetizando esta parte de la evolución os vais a poder encontrar que hay una agilidad viejuna hoy en día viejuna viejuna y hay gente que aún sigue jugando al planning poker hay gente que utiliza los puntos historia como complejidad y lo sigue utilizando a día de hoy y veremos a día de hoy agilidad viejuna obsoleta que hace 15 o 20 años a lo mejor no lo era tanto yo el primero que también hubiera seguramente lo utilicé de hecho lo utilicé hace 15 años pero no quiere decir que las cosas hace 15 años no hayan evolucionado ni que haya que mantenerlas vais a encontrar agilidad de transición vale como la gente que todavía utiliza ciertos modelos de estimación pero que tiene que interpretar que son modelos de estimación son un objetivo para llegar a un objetivo de una agilidad moderna porque la agilidad también es moderna o sea hay una agilidad moderna igual que los no estiméis y similares y esas tres cosas os la vais a encontrar hoy y sería muy interesante y muy importante todos los que estéis estudiando agilidad todos los que estéis en transformaciones ágiles, Scrum Master, Agile Coach, líder de agilidad de transformaciones bla 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 que estas cosas las tuvieseis claras para saber dónde estamos y para entender por qué alguna veces nos frustramos cuando entendemos una agilidad que otra persona entiende que es otra agilidad y no entendemos la misma agilidad porque quizá incluso vivamos en épocas incluso diferentes aún estando en el mismo año hay muchas señales y síntomas de esa agilidad viejuna que no me voy a extender porque tampoco tengo más de 20 minutos y me quedan prácticamente 5 vale pero bueno tenéis por ahí agilidad viejuna no es la gente que aún vive con ese trastorno de desorientación y pérdida de velocidad típico de la edad en la cual aquellas organizaciones que piensan o aquellos líderes o aquellas personas que piensan por ejemplo que la velocidad no es importante porque lo importante es el valor cuando por supuesto el valor es lo más importante del mundo mundial yo lo digo el primero pero lo cortés no quita lo valiente como dicen en mi pueblo yo soy de Ciudad Real porque la velocidad es tan importante siendo el valor lo más importante eso no quita que la velocidad sea muy importante vale pero bueno tenéis muchos más trastornos de la edad típicos de agilidad viejuna no como el del liderazgo frente a la autoorganización o los equipos hiper autoorganizados en aquellos sitios que se supone que la organización es anarquía y que por tanto no hay liderazgo y entonces como no hay liderazgo no hay responsabilidades claras y asocian que tener liderazgo es igual a como en contra cuando no tiene por qué ser así es otro trastorno típico de la edad de los muchas implantaciones viejunas vale o las disfunciones metodológicas hay dos sitios que aún siguen pensando que va a haber metodologías y que tiene que haber metodologías y que esto es cuestión de metodologías y metodologías y metodologías aunque no le llamen metodologías pero todos sabemos que están hablando de metodologías cuando esto va más del cherry picking de coge una práctica de aquí aprende aprende ajusta ajusta aprende 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 cógelo mejor cógelo de allá no te cases con uno cuando hoy en día te puedes casar con muchos o tener muchos novios o novias vale otra disfunción de cosas de la antigüedad vale o aquellos de los trastornos obsesivos certificativos vale hay muchos sitios que si no tienes 200 certificaciones aunque no tengas ni idea no pasas por la puerta donde son más importantes las certificaciones y los 200 sellos y medallas que el tener claro los conceptos eso todavía lo podemos encontrar no importa si no tenemos ni idea de nada de lo que significa un ciclo de vida iterativo e incrementar por ejemplo pero lo importante es llenarnos aquí las medallas por todo el tal es muy típico de agilidad viejuna que podemos encontrar es cierto que como le pasaba a Jordi Hurtado que todos conoceréis el chiste sabéis que Jordi Hurtado nunca morirá y siempre tiene la misma cara y evoluciona pues hay un trozo de la agilidad que es ese mindset que sí que es común y que probablemente se mantenga durante muchísimos años pero sí que es cierto que hay otro que hay evolucionando y podemos entrar aquí en la segunda parte porque tenemos vale y podemos incluso identificar a mí se me ocurre que podemos identificar como cuatro mindsets que podemos tener en la cabeza cuando hablamos de agilidad por un lado tenéis el lado oscuro de toda la vida los pm asterisco la gestión de proyectos de siempre el que piensa en cascada diagramas de GAN documentaciones diseño análisis eso existe todavía vale este no lo llamaríamos ni ágil luego tenéis una agilidad que es la viejuna que a mí me recuerda como en Rogue One o las películas antiguas de Thor World cuando estaban ahí los pilotos de los X-Win ahí con el bigotillo así muy retro y tal que tenían los mismos ideales probablemente que los pilotos de los X-Win actuales pero eran más antiguos eran más vintage y esa agilidad es la agilidad viejuna e incluso tenéis otro mindset por aquí que os podéis encontrar todavía en esta clasificación que os estoy haciendo que es el mindset de la que ya llamo yo llamo agilidad oscura que es la típica que vais a encontrar en empresas en algunas empresas grandes en algunos bancos la vais a encontrar no todos pero algunos bancos también la vais a encontrar ese tipo de de agilidades frustrantes en las cuales bajo el nombre ágil os vais a encontrar oscuridad la vais a encontrar en save la vais a encontrar en intentar llamarle a lo de toda la vida ágil intentar remasterizar lo que está bien y que para cierto tipo de organización es más lenta pues es una manera de agilizar pero bueno no quizás no es la misma esencia o ese mindset ágil que estamos hablando cuando vamos al anterior no y vais a encontrar nueva agilidad esa nueva agilidad que habla del liderazgo que habla de que la parte técnica es súper importante aún en perfiles no de formación técnica si quieren trabajar con equipos ágiles habla de que la prescripción en algunos puntos puede compatibilizarse por ejemplo a efectos de portfolio habla de que la velocidad si bien el valor es muy importante también lo es la velocidad y así sucesivamente un montón de cosas más que tampoco voy a entrar porque se me va de tiempo vale y por tercera parte incluso en esas evoluciones que os he contado eso se ha hablado del mindset o se ha hablado de la propia evolución de la madurez porque todo evoluciona vamos madurando vamos aprendiendo vamos conociendo cosas vale y deberíamos permitirnos la crítica constructiva de las cosas antiguas porque eso es inspección y adaptación y las cosas que hacíamos antes en su momento las hacíamos y hoy nos vamos a encontrar un montón de organizaciones que han madurado de esas ideas y que empezaron con una agilidad más rígida más antigua y la han evolucionado y también lo vais a encontrar gente encorsetada y que aún lleva la chaqueta con coderas ahí de pana pero todo respetable por supuesto y mi idea no es decir que algo no lo sea o deje de ser lo simplemente quiero que intentemos esquematizar nuestras ideas a nivel de estrategia también vamos a tener agilidad diferente porque fijaos este es un dibujo que yo pinté para un modelo que que los comento que se llama agil mantium e intentando ordenar ideas yo le llamaba esto las burbujas ágiles es decir con tantos años ya no sólo desde el 2001 sino que muchísimos años antes porque lo del 2001 es un poco una síntesis de un montón de ideas previas de 20 años atrás prácticamente a día de hoy lo que bajo aquel mindset ágil bajo aquel manifiesto ágil aquellos principios y valores la multitud de prácticas que hay hoy en día operativas son tan grandes son muchísimas ¿vale? que si maneras de estimar de no estimar de terminar sprint de hacer retos de no hacerlas multitud y a la hora de aproximarnos a una transformación ágil la manera de tomar una su otra según el líder o las personas que están liderando esta transformación es muy diferente a las de otros sitios o sea no podemos eso es una cosa que tenemos que tener las estrategias el conocimiento que tienen en algunos sitios de este tipo de prácticas sino otra es totalmente diferente o puede serlo a otro sitio con lo cual en dos sitios podemos encontrar interpretaciones o equilibrios diferentes a la hora de llevar las cosas las transformaciones ¿vale? yo esto hace poco cogí todos los apuntes que tenía y lo escribí intenté ordenar mi manera después de 20 años de agilidad después de todos los apuntes que yo tomaba yo pongo fotos de las pizarras según he ido yo a sitios esto no hace nada esto es una empresa además que es la que trabajo yo hace unos cuantos meses bastante que hacen cosas sobre inteligencia artificial y data science y de nuevo un poco reflexionando sobre cómo yo he ido trabajando o colaborando con los equipos a la hora de hacer las transformaciones de la manera que más equilibrada me ha parecido a mí o que mejores resultados me ha dado pues lo escribí en ese modelo que le llamaba Gimanting que es este que tenéis aquí cuyo enfoque principal es el valor cuya base es el proceso ágil ¿vale? cuya base es el peopleware de tomando la palabra vintage hablando de vintage y que se fortalece con lo que es una buena gestión del cambio y un buen aprendizaje sugerir descubrimiento y inspección adaptación ¿vale? no es una metodología es gratis no quiero vender nada lo podéis encontrar en cualquier documento perdón podéis encontrar o lo dejo el documento en abierto que me está diciendo que quedan dos minutos y me he despistado ¿vale? lo podéis ver por cual o sea no quiero vender nada como todo yo creo que no tengo ninguna duda que no quiero vender nada cuando creo que soy una de las personas en España que más conocimiento frío ha dejado a la humanidad en lo que son términos ágiles entonces son simplemente mis apuntes de cómo me ha funcionado a mí no es una metodología es una guía de lo que me ha funcionado a mí en el gran entorno y vasto conocimiento de las prácticas ágiles a la hora de tener éxito en equilibrar las prácticas diferentes que hay y que no me falte nada o no nos falte nada para liderarlo ¿vale? y poco más bueno además si y además por si acaso pues también lo hemos contrastado en diferentes estudios como este que tenéis aquí de la IE-Cubo y en revivir la tesis de Gema y dicen que es una doctoranda ex-doctoranda por la doctora mía definitiva nada más ya termino ¿vale? que si no me van a regañar si queréis continuar como esto será mucho tema para poco tiempo os dejo las diapositivas las dejaré en un rato mañana por la mañana en mi linkedin y si alguno quiere continuar pues tenéis el blog mío también tenéis la cuenta de telegram de la nueva agilidad en español que estamos trabajando hace unos cuantos meses en ella también es gratis o gratis el youtube mío también gratis donde dejo 200.000 vídeos sobre este tipo de cosas en la semana que viene el jueves tenemos la PeopleWare and Agile Management que es la conferencia sobre equipos que es la séptima y la hacemos presencial de nuevo e híbrida también en online y la web de Agilmanteo que es donde estoy colgando el modelo y ya termino que si no me dañan ¿vale? muchas gracias a todos y que la agilidad os acompañe y la agilidad os acompañe